Un saludo a todos los amigos y suscriptores del canal de Perezososid, somos Anime Mania, lo mejor en anime y series, te ofrecemos tus animes y series clásicas favoritas, en una excelente calidad de video, así como en una gran presentación en cuanto al producto final. También te ofrecemos decks Yu-Gi-Oh! 4Kids, cartas versión anime, contamos con el deck de tu personaje favorito o podemos personalizar el deck a tu gusto, solicítalos ya. No te olvides de dar like y suscribirte a este gran canal. ¡Hasta luego! Mi reina, porque la tía Magnolia está en la casa y nos ha ofrecido preparar guaguas de pan y colada morada. Y como usted es tan preciosa, mi hijito, se ofreció a ayudarle. Pero mamá, los chicos del barrio van a salir y ya estamos disfrazados. Matías, te tengo que repetir las cosas dos veces, mi hijito. Esa vieja me va a oír, me va a oír. Va a ver lo que es hacer perder un Halloween a Matías Benítez. Pobre, no sea malo, don Benítez. Ay, yo voy a pintar la cara. Mordito, estoy cansado. A ver, ¿cómo quieres que te pinte? De calavera, pues aquí blanco y aquí negro. Pero vas a parecer roso panda. No se diga que se caen los tornillos. O sea, maldito, voy a salir con los niños por el barrio a pedir caramelos. El gordo, sinvergüenza, lo que ha de querer es robar los caramelos a los guapos para empacharse. Buenos días. Buenos días. Necesito un servicio de maquillaje. Enseguida les hago el maquillaje, señor Ciencia, por favor. No es para mí, es para una persona. Bien, dígale que pase, por favor. Lamentablemente esa persona no pudo venir. Lo que yo quiero es que usted vaya allá y lo maquille. Eh, señor, disculpe, pero no tenemos trabajo a domicilio. Estoy sin empleada y se me pone un poco difícil. No, no, parece que no me entendió. No estamos haciendo servicio a domicilio. Pero podemos empezar desde ahora. ¿Cómo no? A ver, ¿qué hay que hacer? Certamente quiero que vaya al convento de San Diego, pero que sea lo más pronto posible, porque no tenemos mucho tiempo. Porque la gente va a empezar a llegar. Le espero. A San Diego. A San Diego, Diego. Nos vamos. ¿Qué? No, no pregunto. Nos vamos. Ustedes me acompañan porque tienen que ayudarle. Vamos. Se me pita la cara. Pero lápido, gordito, rápido, rápido. Usted ya está, tu higuito. A ver, como si quiere, como anda, dice. No, anda para que es pandalera, gracias. Ay, compadre, como las penas volando se van. El trago es bueno, más bueno que el pan. Ay, aquí me está faltando sal. Ay, aquí me está faltando sal. Ay, ¿dónde está la cosa? Mira, mira nomás donde vengo a encontrar tu cabeza. Ay, si cuando exhumamos tus huesos no hallábamos tu cráneo, tita. Ay, ve, todavía conservas esa expresión. Y carona, no, bandida. ¿O será el cráneo del tío Petronino? Sí. Qué bonito lugar. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. A mí estos lugares me dan miedo. Me recuerdan el cura sin cabeza, la caja ronca, el dedo misterioso y esas cosas. Suegro, por favor, ya está grande para creer en Cuco, ¿sí? No me dito, no me dito, tópeme, tópeme. ¿Qué tópeme? Juncio, tópeme, tópeme. Tópeme, la piel se me hace de gallina y el corazón se me agita. Ay, gozo, calaver y gallinazo. Y al porte se envían, baloncitos. Por qué llegaron, señores, los estaba esperando. En todo caso, yo regreso pronto, tengo que salir. Ahí les dejo, es un buen cliente. Trátenlo bien. Pero, ¿está muerto? Sí, señor, es un muerto. Y ustedes quedan en su casa. Así. Con razón, que quería el servicio a domicilio. Claro, claro, si está tieso, está muerto, ya no puede caminar, no puede llegar a la coloquería. Ok, ¿sabe qué? Esto es urgente. A trabajar, niños, porque se le está yendo el color y después no sabemos qué color mismo era. Vamos a sacar el maquillaje. El polvo número cinco y la brocha cuatro. Ahora sí, grita. ¡Auxilio, auxilio, auxilio! ¿A qué le estás la gusta, Mota? Matías, mi amado Matías. Ay, Dios mío, pero qué desgracia. Dulcita, dulcita. Tía, tía, voy de casa. Dulcita. Matías murió. O sea que el cuartito de él quedó para mí solita cuando vengo de visita. Ay, pobrecito, mi hijito. Escogió el peor día para morirse cuando estábamos tan ocupadas. Tendrá que esperar hasta la tarde para su funeral. Sí, tendrá que esperar, hijita. Tenías que ser más convincente. Con fuerza, con fuerza, que no se despierte. ¿Es necesario esto? Ya, claro, pues suegro, venimos a trabajar. Así venía a ti, tío. Ok, silencio, vamos a trabajar, trabajar. Apúrese que se nos pierde el color y no sabemos qué color mismo era. Este, pasa de la rocha, ahora sí, la rocha cuatro. Rocha. Sí, sáquete la secadora, gordito. La secadora de pelo. La secadora de polvo. Yo, Matías Benítez, haciendo guaguas de pan en pleno Halloween. ¿Qué dirán mis amistades? Perdí mi Halloween. Halloween. Las ridiculeces que se inventan ahora para vender caramelos. Pero aparte de los caramelos, íbamos a alquilar una buenísima película de terror. Y como yo tengo miedo, iba a estar abrazadísima de mi amorcito. Eso sí sería una película de terror. Las películas de terror de ahora lo único que me provocan son cólicos. De tanta risa que me dan. Y mi tiempo. Esas historias eran de terror. No, 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 no. Discúlpame, tía Magnolia, pero no creo que en tus tiempos haya habido Scream o Chucky. Esas sí son películas de terror. Full suspense. ¿Alguno de ustedes sabe la historia de María Angula? Mejor dicho, de Juanito Angulo. Esa sí es la verdadera, la auténtica, la propia historia. Y Juanito era primo de una prima mía de Margarita. Sí. Verán, era hace una vez un grupo de estudiantes de medicina que recibieron un macabro, un macabro encargo de una profesora. Señores, mañana es su examen final de cardiología. Si no paso ese examen, me jalo el año. La prueba consistirá en una cirugía cardiovascular. Y está por demás decirles que quien quiera presentarse al examen debe traer un corazón. Un corazón de perrito, de gatito, de pajarito, de palomita. ¿Usted está estudiando medicina o veterinaria, joven? Tienen que traer un corazón humano, por supuesto. Y lo más fresco posible. ¿Un corazón humano? ¿Y de dónde diablos me saco yo un corazón humano? Eso es problema suyo. El examen empieza a las siete en punto, ¿no? ¿Y yo no? Mejor, ¿por qué no le pasas una peinadita por el copete y vámonos? Juegro, por favor. Soy profesional en el asunto. ¿Qué pasa? Pues, además es el cliente perfecto. Hay que aprovechar. No reclama, no pide rebaja y tampoco pide espejo. Porque ustedes dos se olvidaron. Ya, bordo, coge los ruleros y ponle la cabeza. ¿Poner yo los ruleros al muertito? ¿Almite en pena? ¡Jamás! Suárez, usted, coge el esmalte de uñas y píntele las uñas. Ay, yo tengo bastante viejito. ¿Cuál viejito? Pues, viejito, tu casoncillo. Por favor. Don Félix, después ya se va a tomar un poco de aire al abuelito. ¿Cuál abuelito? ¿Y yo? Píntale las uñas al muerto. Mi muerto. ¡Ya se van de aquí, par de cobardes! ¡Váisate aquí! Tranquilo, mijo. Te quedas con el maestro. Tranquilo. Pero eso sí, colabore. Colabore. Tenga por lo menos desde ese piso. Haga algo. ¡Duro! Eso. A ver. ¿Sabes qué? Si no que no coge el color, te voy a calentar un poquito. ¿No te asustarás? Solo para calentarte un poquito, porque estoy enfriando mucho. Oh, que dolor así. Un corazón humano. Un corazón humano. ¿Y de dónde diablos me saco yo un corazón humano? Yo ya sé de dónde sacarme uno. ¿De dónde? Verás, un tío abuelo justito se murió ayer. Entonces, como ya no lo está utilizando, se lo voy a pedir. ¿Estás? Ahí nos vemos, Juanita Angulo. Un corazón humano. Un corazón humano. ¿De dónde diablos me saco yo un corazón humano? Maldita sea. Ningún tío me va a querer prestar el corazón. O sea que de ley me toca pedirle el prensa a un muerto. El cementerio. El cementerio. ¡Ven! Entonces, el pobre estudiante se vio obligado a esperar que cayera la noche para ir a buscar el cementerio más cercano. ¡Ay! Parece que va a llover. Oye, Gordo. Sí. Estos conventos me dan miedo, me ponen la carne de gallina. Apure, abuelo. ¿Qué estás diciendo que soy viejo, panzón? Pero no, solo abuelo, nomás. Es chistoso todavía más en estos momentos. Apure, busquemos una salida. Eso es lo que estoy haciendo, pues, ¿no ves? No hay... ¡Vean! Aquí hay una salida. Ahí, ahí, apúrate. Apure, don Beni. Apure, don Beni. Está cerrado. Está con cantado. ¡Soy payaso, don Benitín! ¡No soy payaso! ¡Payaso es tubarín que está cerrado! Ahí está un fraile. ¡Le pidamos las llaves! ¡Padre! ¡Padrecito! ¡Padre! 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 ¡Padrecito! ¡Yujú! ¡Padre! 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 ¿Encontramos por acá? ¿Sí? ¡Sí! ¡Corre, corre, corre! El pobre estudiante caminó horas de horas en medio del cementerio macabro, oscuro, tenebroso, hasta que por fin encontró una tumba con la tierra recién puesta. ¡Matíos, me pido, por favor, tengo miedo! ¡Papura! Ya, ya, quítate que más miedo me da tu cara. ¡Oiga, ya cállese! ¡Dejen que siga contando! El pobre muchacho cavó y cavó y cavó y cavó, hasta que la pala topó con un cuerpo humano. Respiró profundamente, se dio valor y empezó a cortar el pecho del difunto. Tenía las manos manchadas de sangre y el alma en un hilo, pero había conseguido su objetivo. Ya tenía en sus manos un corazón humano, fresco. ¡Ay, hijos! ¿Dónde se habrá metido ese padrecito? No sé, pero ya hay que encontrarla, que nos deje salir. Imagínese pasar una noche aquí a ser terrible. ¡Ese es mal agüero! ¡Panzón, cadavera! Apure, apure, ni caminar puede ir a usted. ¡Ahí está el currita! Sí, ahí está el currita. ¡Corre, corre! ¡Padrecito! 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 ¿Nos puede hacer un favor? ¡Padrecito! ¡Un... ¡Un coco! ¡Sin caca! ¡Un corazón sin cabeza! ¡Corazón de aquinta! ¿Qué quieres que hagas? Que mi tío abuelo se murió con los triglicéridos altos y con el colesterol subiste. Bueno, peor, Francio. Mira. Negro. ¿Sí, porque mi primo era fumador? ¡Ah! Bueno. ¡Esto es corazón! ¡Esto sí es corazón! ¡Fuerte! ¡Grande! ¡Sano! ¡Rojito! ¡Robusto! ¡Esto sí es corazón! No es a lo que tienen ustedes. Ya lo perdimos, gordito. Lo perdimos. Lo perdimos, don Benité. Entonces, gordo. ¡Vamos! No nos podemos quedar aquí para siempre. ¡Vamos, gordo! Yo no me muevo de aquí por nada del mundo. ¿Cómo que no me muevo de aquí? Vamos a buscarle al Feliciano y nos vamos los tres, gordo. Pero vamos. ¿Sabe qué, abuelito? Vaya nomás usted tranquilito. Yo le espero aquí. Vaya. Mientras tanto le hago sus humitas. Voy, 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 voy. ¡Humitas, humitas, humitas! ¡Gosli, flonco! ¡Vámonos! Gente, vamos, gordo, vamos. Es nuestra oportunidad. ¡Alto ahí! ¡Alto ahí, don Benité! Esto me da mala espina. ¿Por qué? Esto me da mala espina. ¿Qué te pasa? El atagudo. Vacío. ¿Sí? Eso da... Eso es la caja ronca. ¿Qué caja ronca? Eso quiere decir que yo y usted, usted y yo, vamos a ser tontos difuntos. ¿Qué difuntos? Vas a ver. Señoritas. ¡Gordito! ¡Gordito! Vamos. Juanito Angulo estaba feliz, satisfecho. Le había ido muy bien en el examen. Por fin iba a pasar el año Le parecía que su suerte no podía ser mejor No sospechaba siquiera Que viviría el momento más aterrador de su existencia Juanito Angulo, devuélveme mi corazón Me llamaron No, no, no Juanito Angulo, estás alucinando porque estás cansado A ver, duérmete Juanito Angulo, devuélveme mi corazón Si no estuviera soñando, diría que la voz viene de aquí cerquita No estás soñando, tonto Soy yo y vengo por mi corazón y ya ¿Y vos? ¿Cómo así? ¿Quién eres? ¿Y esas confianzas? ¿De dónde? ¿Cómo así? Meterte a mi casa sin permiso y sin ser invitada Sinvergüenza, descarado Tú te robaste mi corazón y sin permiso Ah, tú eres la difuntita Sí, y si no me das ahora mi corazón, no pasas de esta noche Pero bueno, ya te traigo tu corazón Pero apúrate que no tengo que llegar tarde a mi tumba Vea, sin presionar Maldita sea El corazón El corazón Maldito gato Se comió el corazón Y ahora Ay, Dios mío Juanito, a correr Hasta que se dignaron en venir, no a par de dos Vámonos, Yersnito, por favor, vámonos Porque arriba casi nos matan ¿Qué? Nos persiguió un curo sin cabeza Un velorio de calaveras Un ataúd vacío Ya digan la verdad, a ver, ¿qué pasó? ¿Se fueron de canelazos o se empachó con moto en la pandavera? ¿Qué digo la calavera? Nada de eso, nada de eso, Yersnito Por favor, vámonos Antes que sea demasiado tarde Ya, 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 ya Termino, ya termino A ver, ayuden a recoger las cosas a tanto Quiero felicitarles a todos El resultado de sus exámenes está bastante satisfactorio Pero un especial reconocimiento merece el examen de Juanitón Gulo ¡Felicitaciones! ¡Maestro Juanitón Gulo, felicitaciones! ¡Bonito Gulo, devuélveme mi corazón! ¡Déjame en paz! ¡Lárgate! Oye, qué grosero que eres Ni cómo te digo nada ¡Bonito Gulo, devuélveme mi corazón! ¿Quién tiene su examen, Juanitón? ¡Déjame en paz, desgraciada! ¡Lárgate! ¡Déjame en paz! ¡Vete de aquí! ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, infeliz? Creo que pensándolo bien Voy a tener que recalificar este examen ¿Que no la ve? ¿Está ahí? Es gorda, fea, con piojos ¡Desahí, gusanos! ¡Sal de mi clase inmediatamente! ¡Insolente! ¡Déjame en paz, desgraciada! ¡Lárgate de aquí! ¡Fuera! ¡Sal de clase! ¡Por favor, fíjate! ¡Vaya, véanlo, está ahí! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Yo te estoy avisando, hijo! ¡Yo te estoy avisando! ¡Hay un fraile sin cabeza! Suegro, por favor, usted ya está grandecito ¡No existe tal fraile! ¡Ay, mamita! Ya llegué Lamento haberles dejado encerrados en este lugar Pero tenemos que proteger las obras de arte que hay en este convento ¿Terminaron su trabajo? Sí, sí Y debe estar bien contento porque ni siquiera se ha quejado Muy bien, muy bien Porque ya mismo llega la gente para el velorio ¡Ahí está! 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 Aquí no hay ningún fraile ¿Quién es de ese tipo? ¡Ayúdenme a cogerlo! ¡Vamos hacia él! ¡Vamos! ¡Ya vengo, ya vengo! Yo sabía que ibas a volver tarde o temprano ¡Ja, ja, ja, ja! Déjame en paz, desgraciada, lárgate ¡Déjame en paz! ¡Vete! Juanito Angulo, devuélveme mi corazón O si no, vas a pagar muy caro ¡Muy caro! ¡Mira, el gato del vecino se comió tu corazón! ¡Si quieres lo matamos y le sacamos las tripas para vengarnos! Lo siento mucho, Juanito Angulo Tú me robaste mi corazón y ahora tendrás que pagar con tu vida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, por favor, no! Este tipo se estaba robando esta escultura Este es un patrimonio de la colonia Pero habían otros fantasmas con él Sí, deben ser sus compinches Y deben estar por ahí Voy a llamar a la policía ¡Eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Con que cubres sin cabeza, no? Ya se le dije, no era nada ¡No, no es contra ustedes! ¡Es contra él! Ya vas a ver lo que es cubres sin cabeza ¡Vas a quedar sin pelo! Pásame las tijeras medio tiempo Vas a ver, te vas a acordar toda la vida Te voy a hacer un moño Que te juro que... Eso, córtale, córtale, córtale Y al día siguiente Encontraron el cuerpo inerte de Juanito Angulo Tirado ahí en el piso Tenía un hueco en el pecho Y le faltaba el corazón Matías, mi vida abraza, me tengo miedo Ya, vete, déjame en paz Buenas tardes Buenas tardes, familia Buenas Tío Magnolia Mi tío Magnolia está aquí, ¿verdad? ¿Qué tal familia? ¿Tita? ¿Cómo están? Ay, vengo muerto Y del hambre también Qué bueno, mijito, porque ve Hicimos guaguas de pan Magnolita Mi guagua Usted me arregla el día, Magnolita Mi palanquetita, Magnolita Tía papito Aquí les traje la colada morada ¡Qué lindo! Tomamos pronto para salir al barrio Pedir caramelos y festejar Halloween Ah, no, no, no Medio tiempo, tú te decides O te quedas tomando la colada Y las guaguas con nosotros O te vas a pedir caramelos ¿Qué quieres? Guaguas Todos ayudaron a hacer las guaguas de pan Ay, tan lindo Pero siéntese Por favor, mijo, siéntate Siéntese Vamos a disfrutar esta comida Como familia Que somos A ver Vamos Un jalito Un jalito Un jalito Un grandecito para vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!